Tenemos alrededor de 450 chicos jugando en este torneo, así que la verdad que nos sorprendió la cantidad de equipos que se... Bah, en realidad no es sorpresa porque trabajamos para eso, pero bueno, por ahí la convocatoria de la provincia, más que nada Paso de Indio, Los Altares, Caleta Olivia que pudieron llegar. La verdad que están todos recontentos, la posibilidad que nosotros les brindamos acá es que nos pagan inscripción, una levocía, solamente 200 pesos que era para gastos de la liga y nada más. Así que, pero con esfuerzo, todo el esfuerzo que hicimos con el potrero de Trelew, pudimos lograr esto y cerrar un año con, no solamente con el potrero, sino con gente de afuera también. Este año tenemos de la 2004 a la 2010-2011 y bueno, como te decía, son 38 equipos que están participando, 22 partidos por día. Todos los equipos van a jugar entre ellos y queda uno libre y juega dos partidos en el día. Nos sorprendieron a los de Paso de Indio al traer equipo femenino y bienvenido sea porque de eso, también apuntábamos a eso, este año que pasó, estuvimos hablando con los coordinadores de deporte también para poder la posibilidad de agregar nenas también. Así que quizá el año que viene el potrero de Trelew va a contar con algunos equipos femeninos también. La verdad que contento por todo lo que hemos, por todo el esfuerzo que hemos hecho este año, que no fue fácil porque todos sabemos la situación que está viviendo el municipio y bueno, toda fuerza de pulmón y toda la gente que está en la liga que colabora conmigo, hemos hecho posible el torneo durante el año, los dos torneos y bueno, el provincial este.